Dije, esa es la muletilla de la cabra. ¿Qué sucede? Que esta muletilla la hacemos o bien porque tenemos la garganta seca o bien como vicio heredado. Esto lo tenemos que eliminar, sobre todo de cara a los micrófonos. El sonido agudo, los picos de sonido agudo son muy difíciles de eliminar y molestan en exceso cuando lo estás escuchando en diferido. Y hoy la comunicación ya no se juega solo de cara al público, sino también en redes sociales.